Un ciudadano fue intervenido el pasado fin de semana cuando intentaba comercializar un cervatillo de poco más de un mes de nacido. El animalito estaba siendo ofrecido en las inmediaciones del mercado número 2 por el huequito. Fueron miembros de la policía ecológica quienes procedieron con la intervención. El vendedor dijo que el animalito fue traído desde el Marañón y que lo compró por 50 soles y que no hubo ningún control policial que le haya observado. ¿Usted siempre comercializa este tipo de animales? No, primero estoy traiendo. ¿De dónde les trae? Yo les traigo del Marañón. ¿Del Marañón? Sí. ¿A cuánto usted lo ha adquirido ese animalito? ¿Cómo es? ¿Cuánto lo ha comprado usted este animalito? Yo le pago 50 soles. ¿50 soles? Sí. Marañón queda por... Como quien bajara a Iquitos. A Iquitos. ¿Y ahí en el trayecto hacia acá no ha tenido ningún problema con la policía? Es decir, porque trasladar estos animales está digamos... No, no, no. No, no, no. No se ha intervenido ni en qué momento. No. No nos controlaba. ¿Ah, no te ha controlado la policía? No, no nos controlaba. ¿Y dónde exactamente ya te intervienen con ese animalito? Aquí en el mercado. ¿Qué es lo que te dicen? No, es que... Yo al menos no sabía si está prohibido porque yo vivía en la zona del Marañón. Vengo traiendo pescado a vender y por ocasiones le pago 50 soles. ¿50 soles? A traerlo. ¿Por más que uno se quiera vender? Primero estoy comiendo. Primero estoy traiendo. ¿Ateriormente qué es lo que comercializas? Bueno, mi negocio es el pescado. Ah, el pescado. Sí. Y para querer probar, digamos, a traer ese animal y para... Para probar. Por su parte, el responsable de la autoridad de Fauna Silvestre dijo que el vendedor tendrá que demostrar la autorización de traslado a Trapoto. De lo contrario, se procederá con el decomiso y con la denuncia penal. Bueno, había una denuncia, así me ha llamado mi teléfono, como estamos haciendo una campaña de que cualquier persona que vea que están comercializando estos animales que están en y así es decisión, pues que hagan las denuncias. Entonces, se hicieron a mi teléfono y como empecé a trabajar con la policía ecológica. Llegaron hacia este lugar, detectaron el animalito, llegaron al señor donde, bueno, estaba comercializando. ¿Qué es lo primero que usted lo dijo, señor? Bueno, como he pedido el apoyo de la policía municipal para inmovilizarlo, vino la policía ecológica y se hizo el acta respectivo. Si la persona es propietario y tiene el documento que lo acredite, nosotros como Estado le vamos a derroger. En caso contrario, este animal está inmovilizado y hasta que tiene cinco días hasta que presente todo el documento legal. Si no es así, va a ser sancionado. Y si es un... Y vamos a ver si este animal está protegido por el decreto supremo 034. Si es así, va a ser denunciado penalmente. Y más o menos de tres a cinco años. ¿Es un penadito bebé? ¿De cuánto tiempo es nacido? No debe tener ni un mes. Relativamente bebé, ¿no? Bebé, ajá. A veces tiene que mantener con leche. Con leche. Y ya que ve qué tipo de leche va a tener que pedir apoyo a los veterinarios para que me identifique qué tipo de leche que es para que tal. Es una leche especial, tampoco es cualquier leche, ¿no? No, sí. Tenemos acá un centro de rescate que ha nacido un venado. Vamos a ver si se logra, digamos, asimilar a ese mundo. Mientras tanto, ¿cuál va a ser, digamos, el mantenimiento que te le va a dar al venadito? ¿Dónde va a estar? ¿Con quién va a estar? Ten que analizar, ten que ver si el centro de rescate Urco o el centro de rescate Las Palmas tiene las condiciones para avergar un animal que es muy delicado y que tiene un riesgo de muerte más o menos del 70%. Ojalá que no pase eso. Y eso es algún llamado a la población que emite, ¿no?, en las cosas, ¿no? Porque realmente estamos depredando no solamente todos los bosques, sino todo lo que se encuentra en ellos. Ya lo dijo Albert Reisley, el día que desaparecen los animales, así como las abejas, el hombre va a tener solamente una vida de cuatro años. La autoridad de Fauna Silvestre dijo que el cervatillo será puesto en un lugar de refugio mientras se determine su situación. Gracias. Gracias.